Hola, ¿cómo estamos? Espero que excelentemente bien. Quiero compartirles mi propio testimonio del aloe verrineta. Para el año 2006 empecé a sufrir de quistes en los ovarios. Esto genera mucho dolor, como mucha fatiga también. Médicamente, ¿qué me mandan? O recomienda pues el médico, pastillas de planificar. Les cogí fastidio, no las toleraba, de hecho no las tolero. Para el año 2016 conocí este maravilloso producto por medio de una publicidad que tenía pues Daisy de Forever Living, de los productos. Recuerdo que justo ese día salí de una cita médica donde pues había discutido con el médico, donde le decía que yo no iba a consumir pastillas de planificar, que tenía que haber algo más. Yo no me iba a tomar esas pastillas. Bueno, total, recuerdo que le dije a Daisy, si tienes algo que sirva para los quistes, te lo compro ya. Me recomendó este producto, me enamoré de él, es maravilloso. Antes de empezar a consumirlo me hice una ecografía donde me aparecían quistes de 3 milímetros, por eso era el dolor, me explicaba el ginecólogo. A los 6 meses de estar consumiendo el aloe berrineta me volví a realizar una nueva ecografía donde ya me aparecían los quistes de 1 milímetro, cosa que yo vi la mejoría también en el dolor porque eso genera mucho dolor pélvico. Llegas a un punto donde ni siquiera te hayas ni sentada, ni parada, ni acostada. Desaparecieron los dolores, lo seguí consumiendo hasta un punto de no tener quistes. Hoy por hoy, en la última ecografía que me hice para octubre del año pasado, estoy totalmente sana. Lo consumo porque es delicioso, lo recomiendo mucho para este problema de varios poliquísticos. Muchas gracias, espero que mi testimonio les sirva a muchas otras mujeres y que estén muy bien. Éxitos y bendiciones. Chao, chao.